de ella, esta hermosa mujer que se ganó el corazón de todos y que ahora realiza su última pasarela como reina hispanoamericana 2017. Recibimos a la bellísima Teresita Zing Márquez, esta filipina que se ganó el corazón de todos. Le vamos a dar un fuerte aplauso por favor para Teresita. Mis Filipinas Muchísimas gracias Teresita por acompañarnos una vez más en esta noche y revivir aquellos momentos donde eras coronada como reina hispanoamericana. Gracias y eres bienvenida siempre. Hola Bolivia, hola a todos los países hispanos y decidencia hispana. Estoy muy agradecida y feliz en este momento y en muchos momentos del año pasado. Mi reinado como reina hispanoamericana 2017 está lleno de momentos maravillosos, experiencias que han transformado mi vida de forma significativa que nunca me imaginé que podrían ser posibles. Ha sido un viaje inolvidable, hecho de amistad, de amor, de cariño y de sabiduría de personas increíbles. Gracias a esas personas, ahora puedo empoderar a los demás para atrapar sus sueños y aspiraciones. Los niños y jóvenes siempre tendrán un lugar especial en mi corazón. Y uno de los grandes problemas de la humanidad es la falta de educación. No es un problema fácil desilusionar, pero considero que podemos ayudar si nos concentramos primero en fortalecer los lazos familiares, ya que todo empieza por el núcleo familiar. Mi reinado terminará esta noche, pero mi meta de ayudar a crear un mundo mejor para los jóvenes acaba de comenzar. Estoy muy agradecida con todos ustedes y por la bendición de tener su amistad y amor. Que la fe, la esperanza y el amor estén sobre todos nosotros. El reina hispanoamericana quedará en mi corazón por siempre. Gracias, Teresita, por haber sido una gran reina. Te deseamos el mejor de los éxitos. Hay que destacar, deciré que ella está emocionada hasta las lágrimas. Y eso demuestra su compromiso y todo el cariño que puso en esto. Y además lo que ella ha vivido, ¿no? Cada recuerdo que guarda en su corazón, cada vivencia, experiencia, esa dedicación que ella le puso para llegar a conquistarse a todos. Porque realmente así fue. Así como conquistó al jurado calificador el año pasado cuando participaba, se ganó el corazón de todos. Teresita, hermosa mujer, felicidades. Y una vez más, le deseamos todo lo mejor. Bienvenida siempre a nuestro país. Dios te bendiga muchísimo. Y que sigas brillando con esa sencillez y esa personalidad única. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Pero todo esto también se debe a cada uno de los directores de los países que participan, que nos envían cada año a sus bellas delegadas. Gracias a todos los directores internacionales. Muchas gracias. Y es que el Espano no solo está cada vez más valioso.